Música 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 Toc toc de banzas y asoan a ti lehni Sin leitun la miel ni un ya, un con lai danú Para la jua y cada vida y O que no ngayin, o que no ngitin Núi na sang que en el lehanzo Y no me asoaní ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!